Iniciamos una transmisión especial en esta noche del 20 de enero, en el que los partidos políticos ya comienzan a llegar al registro de ciudadanos en cercanía del Tribunal Supremo Electoral, donde se ha desplegado un fuerte contingente de Policía Nacional Civil. Y se encuentra con nosotros el portavoz del Tribunal Supremo Electoral, Gerardo Ramírez. Gerardo, cométenos un poco respecto a esta fiesta cívica que se vive en este sector. Sabemos que ya los partidos están esperando las 12 de la noche para comenzar con este proceso. Bienvenido. Efectivamente, gracias por la cobertura. Es importante mencionar que este es el punto culmen de un trabajo que para las organizaciones políticas ha iniciado desde hace varios años. Y pues tendrá el momento especial cuando se estén entregando la papelería, el expediente e iniciando el proceso de inscripción para todos aquellos que aspiran a un cargo público. Es importante mencionar que inicia este trámite a partir de las cero horas de este 21 de enero y finaliza el 26 de marzo, ya que con la segunda fase del proceso electoral se lleva a cabo la campaña de todos aquellos que ya quedaron inscritos, que supieron los requisitos. Ese sería el mensaje a los guatemaltecos, Gerardo, porque sabemos que todos quieren unirse a esta fiesta cívica y deben participar. Bueno, vamos a mencionar dos mensajes, dos puntos claves que la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral mencionó en su mensaje. El primero de ellos es que los guatemaltecos se empoderen del proceso electoral. Es momento de que ya no seamos un ente pasivo, sino que seamos un ente exigente, que necesitamos planes en todo momento a los candidatos a los que se van a postular. Pues les preguntemos qué soluciones van a dar para afrontar los problemas. Y la segunda es que en todo momento se aboquen a medios de comunicación serios, formales, especialmente al Tribunal Supremo Electoral, para conocer la información de primera mano de qué es lo que sucede. Lamentablemente por las redes sociales la gente se ha dedicado a un menor grupo a desinformar, pero por eso invitamos a que la población se informe por medios de comunicación serios como ustedes, por las redes sociales y por los medios que el Tribunal Supremo Electoral estará difundiendo sus mensajes. Y también un evento muy especial en el Teatro Nacional que podemos hacer un poco de resumen en torno a ello, porque ya se ha hecho el lanzamiento oficial de esta convocatoria a las elecciones generales del 2023. Efectivamente, tal y como lo dicta la ley, la convocatoria debe realizarse entre la segunda o tercera semana del mes de enero En esta ocasión, el pleno de magistrados determinó que fuera viernes 20 de enero ¿Qué fue lo importante de este evento? Que se conocieron los principales momentos que el proceso electoral va a tener Las fases, las circunscripciones electorales y algunos aspectos que van a marcar el proceso electoral de este año 2023 Se puede consultar un decreto de convocatoria en las redes sociales del Tribunal Supremo Electoral Saldrá el día lunes publicado en el Diario Oficial para conocimiento de todos los guatemaltecos Muchas gracias, Gerardo Ramírez, por favor, del Tribunal Supremo Electoral Quien ya se encuentra en compañía de los magistrados dentro del registro de ciudadanos Aquí en la zona 1 capitalina, que como reiteramos, es una fiesta cívica la que se vive Podemos observar a más de 500 personas en este sector con diferentes banderas de partidos políticos Con bubucelas, con pitos y tambores, poetillos, luces de colores que hemos escuchado también Todo esto para representar de una u otra forma a su partido político en esta ocasión Aunando detalles en torno a lo que mencionaba el vocero del Tribunal Supremo Electoral Escuchemos a la presidente del TSE, quien andaba a conocer en la mañana de este viernes 20 de enero En su discurso acerca de la convocatoria a elecciones generales del 2023 Ella hablaba al respecto acerca de ese llamado para todos los guatemaltecos que deben unirse para acudir a las urnas durante el próximo mes de junio Escuchemos a la presidente del Tribunal Supremo Electoral Arranca así formalmente el proceso electoral Que como un todo, convoca a todos los ciudadanos para que se preparen Unos a participar y otros para decidir Es en este sentido, muchísimo más que un acto institucional Una cita en la agenda nacional Pues nos concierne a todos Ir a una nueva elección es siempre para los guatemaltecos Un reencuentro con sus raíces Con esa identidad ancestral y única que nos distingue en el mundo Eran las declaraciones de la presidente del Tribunal Supremo Electoral En horas de la mañana En el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias En donde se realizaba esta convocatoria a elecciones generales del 2023 Como escuchamos al fondo, al bubucelas y todo Porque es todo un público de diferentes partidos políticos De banderas como la bandera de UNE El partido Zul También el partido Cabal Y el partido Todos Ya se han hecho presentes en este sector El registro de ciudadanos En los alrededores del Tribunal Supremo Electoral Aquí sobre la sexta avenida Entre segunda y primera calle O tercera calle De la zona uno capitalina Escuchemos ahora al secretario del Tribunal Supremo Electoral Quien también en su discurso mencionaba Sobre las fechas específicas De la primera vuelta de votaciones del 2023 Y también en la segunda vuelta de elecciones En donde se va a finalizar el proceso Pero principalmente para la elección de presidente y vicepresidente de la nación Esto sería el 20 de agosto Escuchemos parte del resumen de lo que se daba a conocer En la lectura de la convocatoria a elecciones generales 2023 Por parte del secretario del Tribunal Supremo Electoral Acuerdo número 10-2023 De fecha 5 de enero de 2023 Del Tribunal Supremo Electoral Decreta Artículo primero Convocatoria Con el objeto de que los guatemaltecos Elijan mediante el ejercicio del voto A las autoridades del país Que deberán tomar posesión el próximo año Y de garantizar el ejercicio del derecho de participación De quienes se postulen como candidatos Se convoca a los ciudadanos De todos los distritos electorales de la República de Guatemala A elecciones generales Que comprenden La de presidente y vicepresidente de la República Diputados al Congreso de la República Por los sistemas de distritos electorales Y lista nacional Corporaciones municipales del país Integradas por alcaldes, síndicos y concejales Titulares y suplentes A elección de diputados al Parlamento Centroamericano Titulares y suplentes Y a los ciudadanos guatemaltecos en el extranjero A elegir presidente y vicepresidente de la República Bajo la modalidad de voto presencial Artículo segundo Fases del proceso electoral El proceso electoral se dividirá en las fases siguientes Primera fase Inicia el 21 de enero Y terminará el 26 de marzo del año 2023 En este periodo es prohibida la realización de propaganda electoral Y durante esta fase A. Los partidos políticos podrán postular e inscribir candidatos para todos los cargos de elección popular Las coaliciones y organizaciones políticas podrán postular dentro del ámbito territorial En que se hubieran coaligado El periodo de inscripción se cerrará el 26 de marzo del presente año B. Los partidos políticos podrán designar fiscales, nacionales, titulares y suplentes Del 21 al 28 de enero del año en curso C. Los comités cívicos electorales solo podrán postular e inscribir candidatos para alcaldes Y demás miembros titulares y suplentes de las corporaciones municipales El periodo para su inscripción y la de sus candidatos vencerá el 26 de marzo del presente año D. Para ejercer los derechos políticos que establece la ley electoral y de partidos políticos En las elecciones generales y al Parlamento Centroamericano Se requiere estar inscrito como ciudadano con una anticipación no menor de tres meses Al respectivo evento Es decir, hasta el 25 de marzo del año en curso E. Las juntas electorales departamentales La junta electoral del Distrito Central Y la junta electoral de voto en el extranjero Se integrarán con por lo menos tres meses de anticipación a la fecha en que ha de realizarse la elección Las juntas electorales municipales Juntas electorales por su inscripción electoral en el extranjero Se integrarán con por lo menos dos meses de anticipación A la fecha en que han de realizarse las elecciones generales Y de diputados al Parlamento Centroamericano Segunda fase Comprende la campaña electoral de los candidatos a cargos de elección popular Que inicia 90 días después de la fecha en que se celebran las elecciones Perdón, 90 días antes de la fecha en que se celebran las elecciones generales Y de diputados al Parlamento Centroamericano Es decir, el 27 de marzo del año en curso Hasta 36 horas antes de la elección convocada Durante esta etapa se deberá Depurar e imprimir el padrón electoral Preparar y remitir papeletas y material electorales C. Integrar las juntas receptoras de votos A más tardar 15 días antes de la fecha de la elección Tercera fase Comprende A. La realización de las elecciones generales Y de diputados al Parlamento Centroamericano Con voto y calificación de los votos A. La realización de las elecciones generales